Yo no lastimo a nadie, maltrato, no quiero hacerte pasar un mal rato Soy valiente, el rey no lo arrebato, con la palabra muchos mato Y es que, yo no juego de matón, como el vice Sansón, sabiduría quiero como la de Salomo Mucha bendición, Cristo no es religión, él conmigo tiene relación Ellos quieren intimidarme, apantallarme, atrás no voy a quedarme Piso eterno voy a dejarme, voy a levantarme, Jesucristo va a cuidarme Ellos quieren intimidarme, apantallarme, atrás no voy a quedarme Piso eterno voy a dejarme, voy a levantarme, Jesucristo va a cuidarme Quieren pararme no podrán, detenerme no lograrán, ellos solo se caerán Esta muralla no tumbarán, al que sigo temerán, humillados quedarán Ante él se postrarán, esta batalla no ganarán Yo con él soy más que vencedor, nada me importa más que su amor Y no hay nada que me atemorice, así que enemigo matice Ellos quieren intimidarme, apantallarme, atrás no voy a quedarme Piso eterno voy a dejarme, voy a levantarme, Jesucristo va a cuidarme Ellos quieren intimidarme, apantallarme Atrás no voy a quedarme, piso ya no voy a dejarme Voy a levantarme, Jesucristo va a cuidarme Yo no lastimo a nadie, maltrato No quiero hacerte pasar un mal rato Soy valiente, el reino lo arrebato Con la palabra muchos mato Y es que yo no juego de matón Como el vice Sansón Sabiduría quiero como la de Salomo Mucha bendición, Cristo no es religión Él conmigo tiene relación Ellos quieren intimidarme, apantallarme Atrás no voy a quedarme, piso ya no voy a dejarme Voy a levantarme, Jesucristo va a cuidarme Ellos quieren intimidarme, apantallarme Atrás no voy a quedarme, piso ya no voy a dejarme Voy a levantarme, Jesucristo va a cuidarme Yes, yes Y aunque traten de intimidarme Lo siento, sorry Jesucristo va a cuidarme Yes, yes, right Daddy President Cristo, mi Presidente